La ex de Cacho Garay Me pegó esta culpada Señor Levarias Sí, y no estamos hablando de Verónica Macías que era su ex, la última que habló y que bueno, denunció por lo cual terminó demorado Cacho Garay sino su ex esposa, mucho más atrás La madre de uno de sus hijos Claro, Andrea Sabina quien habló Vamos a escuchar un poco quiénes, después analizamos lo que dijo esta mujer que enciende las armas porque ya es un segundo testimonio contra Cacho Garay Tuve un vínculo con él de casi 11 años que tuvo hechos bastante violentos pero hay otras cosas que hay que aclarar, que yo por ejemplo no sufrí la violencia sexual que ha sufrido Verónica Yo hablando de Cacho, también busco que la gente sepa quién soy cómo salí de esto qué pienso de estas situaciones y también que se sepa cuál es la realidad de mi vida y todo lo que él ha logrado hacerme porque en realidad fue una persona que me me ha dejado muy mal en un montón de lados diciendo que soy una mala persona que siempre busqué un vínculo con él para vivir cómoda, de arriba situaciones que nunca pasaron que además no son ciertas que la gente sepa quién soy de verdad porque a mí se me cerraron muchas puertas de trabajo durante todo este tiempo que estuve separada de él y también hay una realidad yo nunca actué como mujer despechada en cuanto al conocimiento de que existiera Verónica si bien cuando existió Verónica él todavía tenía un vínculo conmigo yo apoyo a Verónica desde el lado femenino desde el lado humano pero yo no soy testigo de las cosas que ella pasó así que yo no puedo dar fidelidad mi vínculo con Verónica es muy estrecho por supuesto que el apoyo como persona me parece que si le han pasado esas cosas son absolutamente crueles pero yo solo puedo contar mi historia bueno ahí escuchamos fueron 11 años de relación a mí lo que me llama la atención es que Cacho Garay cuando sale cuando recobra la libertad lo que dice bueno hay que probar todo lo que se hizo en relación a su ex pareja pero después aparece ahora su ex esposa digamos es como que refuerza es como que refuerza claro lo que dijo la ex algo que coincide la evidencia económica fíjate que ella dice yo nunca quise un vínculo para vivir más acomodada y también es algo a lo que refiere Verónica tengamos en cuenta en ese momento Cacho él estaba pero era un éxito absoluto llenaba teatro la vita que se hacía a los 90 chicos en los medios en la tele en el teatro él es uno de los personajes que termina haciéndose más conocido totalmente en los castings que hacían los eventos que hacían de humor en Show Match había sido uno de los ganadores y demás pero más allá de eso llenaba reventaba los teatros Cacho Garay que ahora aparece ya además de la denuncia de la ex de la ex esposa también que aparece así que esperemos a ver qué dice gracias Leo